Hola familia, como andan? Bienvenidos a otro nuevo video, otro nuevo video vlog Ya saben, de las tocadas, sabadito, gracias a Dios hay trabajo Este, nada, esperemos que se encuentren todo bien, ustedes por allá Nosotros aquí, gracias a Dios, estamos bien Y estamos contentos porque pues hay Porque gracias a Dios pues hay trabajo, mira ya Gracias a Dios hay trabajo y pues nosotros pues estamos ocupados Y también pues vemos que a toda la música ahorita le está yendo bien, gracias a Dios Y pues nada, pues nosotros ya vamos ya a Rumba al Jale Vamos una hora temprano, como siempre lo hacemos todas las tocadas Llegamos este tiempo antes pues para hacer todo el setup y todo ese rollo Le regalamos una hora de DJ Exactamente, le regalamos DJ Slow por ahí, alternando con los chavalones Así saben que quiere, si quiere saber quien es DJ Slow Vayan y síganos en las redes sociales, a la chavalona, al chaval A los chavalones y al rinky, si quiere saber quien es Que está entre modillas, así que Así que, para que viene mi compa Chava también, que viene acá atrás del güey Con toda la actitud y ganas Chava atrás es loco, mira Chava nunca te había visto tan sin ganas No, y tengo un calor, un güey, hay en cuenta que la ven la otra y fría más que esta Te frío a la mullera Sí, bueno, ahorita no siento nada Pero se me atran acompañando Pero al cien, al cien ya saben Siempre a tocar listos Y vamos a echarle chingadaso Así que, pues Nueva adquisición ¿De la selección? Fue ahí me la regaló ¿Ahí sí? Ahí sí queda el dólar, el parcho y la gorra Seguimos metiendo la colección Para que siga creciendo localizado Mándeme un DM, si queréis mandar una gorra, lo que sea Esa es la información, ¿no? Por ahí creo que en videos anteriores Habíamos mencionado que este bato tiene un chingo de gorras No le pusimos el clip o la foto Porque no nos la has hecho llegar Pero a ver si esta vez chava nos la mandas, güey Le tomas una foto a tu gorra Para ponerla aquí, para que veas que con estas gorras tiene Tiene el chava, tiene un chingo de gorras, güey Así que, nada, pues Seguimos Ya nosotros vamos manejando Está raro porque, guachen Una cosa que hemos notado que antes Antes los sábados no había tráfico ¿Verdad que no, güey? Y ahora de un tiempo para acá como que De que se abrió De que pues O sea, ya abrieron todo después de la pandemia Obviamente seguimos en pandemia Pero ya no como antes Como estaba antes, pues como ustedes saben Ahorita los freeways De un tiempo para acá Están llenos todos los días Hasta los sábados Y antes Los sábados estaban libres Y ahorita el frío está lleno Porque ya saben que sea A lo mejor la gente está saliendo un poquito más Porque pues no saben que Que pueda pasar, ya Pero pues nada Así que nosotros ya hemos tenido para la tocada Y pues Ya saben, nosotros siempre con ganas De ir a tocar Bueno, pues ya te toca Ya he bajado varias veces A ver, güey, tu carnal, ¿no? Todas Te mando, güey ¿También o qué? Tal vez ¿El señor? ¿El señor? ¿Tú? 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 ¿Tú trajiste mi cartera? ¿La de la camioneta? No No más pasé por el humo Pero la deberías de sacar, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué traigo? Los monstruos, ¿no? ¿Los monstruos? Que se deja la prendida la verga, güey. No mames. Los dejo. Sí, güey, sí, güey, también. ¿Estás viendo que anda muy caliente el hombre? Está muy caliente, chau. ¿Viste que fue blanco en maña? Si no prendía la cámara, no iba. Si no prendía la cámara, no iba, güey. Pero como la prendió, se lo lanzó. Ajá, por eso. Pero con la otra voy yo. La prenden también. Ya te toca. Ok, pues ya estamos aquí. A 5, 7 minutos de la tocada. En Anaheim. Ya llegamos. Mucho calor, yo creo. Estamos listos para tocar sabadito. Así que dejen sus comentarios cuando miren los videos. Nada más los miren y no dejen comentarios. Gracias a todos los que comentan. La verdad, si los leemos. Bueno, yo sí los leo personal. El chavos, yo creo que también los leen. Todos los leemos. Así que dejen sus comentarios. Bueno o malo, lo que sea. Ahí sí, sí sé. Pero leemos. Y si quieren seguirme las redes sociales, también. Aquí abajito van a estar, a este lado. Su compadre, Chuy. Cuéntenme qué quieren que saber, una historia o algo. Chuy, yo he estado pensando que tú deberías de hacer el story time de cuando te levantó una patrulla e ibas por tu cartón de leche. También. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Te confundieron y te llevaron? ¿Por qué uno grande, güey? Pues no me dijeron que sabe. ¿De propina o qué? ¿De propina o qué? A ver. O porras. Oye, ¿ya sí te diste cuenta que fue el plan con Maña? ¿Por qué? Prendí la cámara porque ibas a decir que no. ¿Que no qué? ¿Que no ibas a bajar por el monster? No, es que la cámara es de huele de locos. No, que me agarraron de huele. ¿Pues sí? No, pues sí. Guau, rarito, eh. Rarito, ¿no? Estamos en el historial, ¿verdad? Ay, jejejeje. Tu sabes que yo te quiero Tu sabes que para ti te muero Mi pequeña orgullosa Mi pequeña orgullosa Tu sabes que yo te quiero Tu sabes que por ti te muero Mi pequeña orgullosa 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 ¡Una huella perdón, pedo chica, pedo! ¿Oy no va viejo? ¡Una huella perdón, pedo chica, pedo chica, pedo! ¡Cuándo te salgo, pedo chica, pedo chica, pedo! ¡Suscríbete! 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 Y entre la gente siempre gogueran Pocos apucharon esta calentina Solo es que ahorita la necesitan Le dejó un par más que un pantalón No va a llegar, estirar la mano Después de uno se hace riquida, se hace pendeja No vale debo que el par más negra fuera del pasado Sé que estoy perdido, sé que estoy muriendo Sin tu amor, sin tu pelo, por favor Sé que es mi castigo, lo que me es olvido Que dolor, tanto dolor, siento yo Ando bien feo, de loco Contándole al recuerdo, mis penas Pidiendo por el besito, tus besitos Gritándole al olvido, maldito Que rayos me paso a mí Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Que suerte me encargo yo Quisiera no haber nacido ¿Dónde me fui a conocer? Si era su caso perdido Si un día me fuiste de mí Y hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te mantengo cagado Mejor tú sigues feliz Y a mí que te lleve el diablo Yo soy como el más signo de Dios A mí no me importa nada Para mí la vida es un sueño Yo tomo cuanto yo quiero Con miedo soy muy sincero Y soy como las criotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es un huracán Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle No voy a llevarme nada Yo sé que la vida es un huracán 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 Oh, ay, la boca se agarra, todo dice aquí está loca y que estoy acelerada En el marido de mí, oh, ay, la boca se agarra, todo dice aquí está loca y que estoy acelerada En el marido de mí, oh, ay, la boca se agarra, todo dice aquí está loca y que estoy acelerada En el marido de mí, oh, ay, la boca se agarra, todo dice aquí está loca y que estoy acelerada En el marido de mí, oh, ay, la boca se agarra, todo dice aquí está loca y que estoy acelerada En el marido de mí, oh, ay, la boca se agarra, todo dice aquí está loca y que estoy acelerada En el marido de mí, oh, ay, la boca se agarra, todo dice aquí está loca y que estoy acelerada En el marido de mí, oh, ay, la boca se agarra, todo dice aquí está loca y que estoy acelerada En el marido de mí, oh, ay, la boca se agarra, todo dice aquí está loca y que estoy acelerada En el marido de mí, oh, ay, la boca se agarra, todo dice aquí está loca y que estoy acelerada En el marido de mí, oh, ay, la boca se agarra, todo dice aquí está loca y que estoy acelerada En el marido de mí, oh, ay, la boca se agarra, todo dice aquí está loca y que estoy acelerada En el marido de mí, oh, ay, la boca se agarra, todo dice aquí está loca y que estoy acelerada En el marido de mí, oh, ay, la boca se agarra, todo dice aquí está loca y que estoy acelerada En el marido de mí, oh, ay, la boca se agarra, todo dice aquí está loca y que estoy acelerada En el marido de mí, oh, ay, la boca se agarra, todo dice aquí está loca y que estoy acelerada En el marido de mí, oh, ay, la boca se agarra, todo dice aquí está loca y que estoy acelerada En el marido de mí, oh, ay, la boca se agarra, todo dice aquí está loca y que estoy acelerada En el marido de mí, oh, ay, la boca se agarra, todo dice aquí está loca y que estoy acelerada No vamos a ir en California Haciendo un tono sedalto En un vacío en el tranquilo No vamos a ir buscando El cielo en agosto a agosto Y a mí me toca dolero A mí nadie me lo cuenta Mis propios ojos lo vieron El débil hizo el sorrento Por eso se hizo el dinero Ahora estamos arrematando Cuando fue así fue difícil Por otro lado que he pasado Nací en Los Ángeles con padres espantados Subo Chiripulia que están circulando Como no puedo en los holandeses Aquí me ven charlando Siempre he movido a mi mientas multiplicando Yo tengo tiempo y tiempo tan bien repartado Yo no puedo estar en el choro No puedo estar encerrado La vida reza, me gustó desde el chaval Y aquí seguimos firmes y que ven Con los carriles están conectados en carnetel Siempre dispuesto, mano, de repente no hay que hacer Yo no tengo tiempo y me voy a hablar Desde el chavo Yo no estoy en el chavo Nací en mis redes sociales Yo no puedo estar en mi casa Y aquí me suena Y aquí me suena Limpiando mi miro Y aquí me suena Y aquí me suena Diciendo mi miro Y aquí me suena ¡Gracias por ver el video! 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 Hoy quiere volver, mejor que no vuelva, porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos solo me lastima. ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? Y en teoría tu tiempo se acabó, te juro que ya no te quiero ver, si de tus ojos ya no, ya te bloqueé, no sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies. Y ya supérame porque yo ya te olvidé, ando tan feliz sin ti, Dime ya sacerlo tú también, esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez. Y ya supérame y deja hablar mal de mí, tienes que saber perder, igualito que sabes mentir. Es hora más linda, paso contigo, sí, no quiero ni pensar, soñame fantasón, no quiero ni pensar en el amor, tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar, soñame fantasón, no quiero ni pensar en el amor, Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá miré, mientras no me digas dónde quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la luna y te demostraré, cuando ya te haré y cuando te amaré, tú fuiste el amor, tú fuiste el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. Por pensar que tú volverías conmigo, y saber que ahora ya tienes abrigo. Aquí, se va moriendo mi alma, y va creciendo este vacío en mí, que no lleno con nada. Porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas aquí. Aquí, se va moriendo mi alma, y va creciendo con la diama, el cielo de mi esperanza. Aquí, se va moriendo mi alma, y va creciendo con la diama, y va creciendo con la diama. Aquí, se va moriendo mi alma, y va creciendo con la diama, y va creciendo con la diama. ¿Qué te parece un peor? ¿Nohi la vientre? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!